Las encuestas siguen sin favorecer al precandidato republicano Jeff Bush quien estaría evaluando la manera de reforzar su campaña y está reunido con su padre y su hermano George, que ya lograron llegar a la Casa Blanca. Los tres se reunieron en privado en Houston y desde ahí precisamente está Ivan Taylor con la información. Específicamente podemos decir también reunidos para reevaluar estrategias porque la aplicada hasta ahora no parece haber dado o surtido los efectos necesarios. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes. Nosotros conversamos con una de las personas que asistió a esa reunión, Al Cárdenas, es uno de los asesores del exgobernador de la Florida. Considera que la campaña de Jeff Bush tiene para rato, pero eso sí, admite que se han encontrado con un par de sorpresas. El fenómeno Donald Trump, su estilo, discursos y posición en las encuestas son parte de la razón por la que el precandidato presidencial Jeff Bush se ha reunido con algunos de sus allegados en Houston, uno de ellos, Al Cárdenas. Lo que obviamente ha habido sorpresa porque cuando iniciamos esta jornada, ¿quién iba a saber que un Donald Trump iba a aspirar a la presidencia? Trump, quien esta mañana compareció en el Today Show de nuestra cadena hermana NBC, reiteró que como presidente cumpliría todo lo prometido. Aunque Cárdenas considera que se trata de demagogia, lo cierto es que ha obligado a Bush a abordar el tema. La reunión se lleva a cabo a puertas cerradas, aquí, en un salón del Hotel Hilton en Houston. Según pudimos confirmar, ambos expresidentes, George H. W. Bush, el padre, y George W. Bush, el hijo, también estuvieron presentes en algunos de los eventos. Y el tema principal, una estrategia para la campaña de Jeff. Cárdenas opina que el exgobernador de la Florida saldrá victorioso en las primarias republicanas en marzo. Sin embargo, en la primera contienda en Iowa, Jeff Bush no figura en los primeros lugares de una encuesta revelada hoy. El neurocirujano retirado Ben Carlson está al frente con 32%, seguido por Trump. Jeff aparece en el quinto lugar. Si se rompen todos los precedentes de la historia y el pueblo quiere escoger a un total desconocido, sin experiencia en el gobierno, que irrita no solo a miembros de su partido, pero al partido opositor, entonces no vamos a ganar las elecciones generales. Cárdenas cataloga como curiosidad el arrastre de Trump entre algunos republicanos. Según él, por el bien de su partido, esa euforia debe finalizar. Bueno, y el estratega republicano considera que el panorama podría cambiar para Jeff Bush en los próximos 45 días, y específicamente cuando suceda la primaria en la Florida, por supuesto que tendremos que esperar hasta que eso suceda. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.